Una comisión conformada por cinco instituciones del Estado intervienen en el municipio de Quillacoyo en el departamento de Cochabamba para investigar presuntos hechos de corrupción. Tras la aprehensión del alcalde suplente de Quillacoyo, Zacarías Jaita, y el presidente del Consejo Municipal, Óscar Ocinaga, el ministro de Justicia, Héctor Arce, informó que una comisión interinstitucional intervendrá a la alcaldía de Quillacoyo por las denuncias de corrupción en ese municipio. Tras la difusión de audios donde se habla de presuntas coimas. El Ministerio de Justicia, el Gobierno, la Fiscalía General, la Procuraduría y la Contraloría forman parte de la comisión que por primera vez realiza la intervención en un municipio, tras la decisión del presidente Evo Morales de iniciar una lucha frontal contra la corrupción. Estas instituciones van a intervenir el día de hoy dentro de sus potestades regladas, dentro de las facultades que tiene cada una de ellas, han de intervenir el municipio, las oficinas del municipio de la ciudad de Quillacoyo, y durante las siguientes horas y los siguientes días han de llevar una labor profunda de investigación, de seguimiento y de revisión de todos los antecedentes con los que contamos para identificar posibles hechos de corrupción. Así, cada una de las instituciones ha de llevar adelante su trabajo. La Procuraduría General ha de controlar la labor de los abogados de esta institución. La Contraloría ha de hacer una revisión de los procesos de contratación. El Ministerio Público ha de revisar los procesos que se tiene de denuncia, todo bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. El fiscal departamental de Cochabamba, Juan de la Cruz Vargas, indicó que en este caso que involucra a Jaita y Ocinaga, participarán cuatro fiscales en los actos investigativos. Desde el día de ayer son tres fiscales asignados al caso de investigación y el día de hoy he asignado a un fiscal para que acompañe a la comitiva que va a hacerse presente en la Alcaldía de Quillacoyo. Fundamentalmente los delitos de uso indebido de influencias y concusión. A medida que se desarrolla la investigación es posible que se amplíen por otros delitos. Un exfuncionario de la gestión de Jaita denunció que la autoridad recibía el 50% de lo que se cobraba a las empresas adjudicadas. Un 40% estaba destinado al Consejo Municipal según una fórmula de cobro y división del dinero. Al respecto, el gobernador Iván Canelas pidió celeridad en la investigación de este caso. Nosotros como autoridades y como militantes del movimiento al socialismo no vamos a apañar absolutamente a nadie. De manera que cada acción tiene una consecuencia. Si ellos han cometido irregularidades, tienen nomás que pagar ante la justicia lo que han hecho. Ahora claro, hay que esperar que la justicia investigue, establezca y si no tienen responsabilidades también será la justicia la que establezca que ellos no son responsables de nada. Pero hay que dejar a la justicia que haga su trabajo. Ojalá lo haga en el tiempo más breve posible. Gracias por ver el video. 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 Gracias.